Desde niño que he estado vinculado al negocio de las flores, mi papá es productor de flores, entonces desde chico lo acompañé, de esa forma pude vincularme al negocio. Hola, mi nombre es Esteban. Yo soy Jennifer. Esta es nuestra florería, Florería Rosalinda. Queremos mostrarles nuestra historia y cómo entregamos emociones a través del regalos a domicilio. Rosalinda es básicamente una tienda online que vende productos con reparto de domicilio, particularmente arreglos florales que están confeccionados. La logística de la entrega es lo que mejor sabemos hacer. Tenemos un sitio web muy interactivo, muy simple de usar. Vivimos en un mundo tan acelerado que se ha perdido el valor del mensaje. Por eso en Rosalinda entregamos más que un ramo de flores. Ofrecemos a nuestros clientes un monitoreo constante del producto, desde el momento que sale a reparto, nuestro cliente también puede ingresar a nuestra página web y verificar en tiempo real en qué estado se encuentra su pedido. Mi formación es que soy publicista. Uní estas dos cosas. Mi experiencia familiar junto con la capacidad de generar sitios web y poder vender por ahí. Tenemos que estar constantemente comunicados con los trabajadores. Eso lo hacemos a través de celular, de tel, con mensajes de texto, con WhatsApp, mandamos planos. Estos canales de comunicación están disponibles gracias a la señal de comunicación que nos provee en tel. Y eso es una satisfacción o una tranquilidad de poder hacer el trabajo sin problemas. Uno de los factores que nos diferencia es que en cada reparto se saca una fotografía de la entrega. Esta fotografía también tiene el componente emotivo de entregar una emoción. La foto nos permite después enviársela al cliente por el celular, o sea, en el mismo momento que el producto es entregado. Entonces nosotros podemos, en forma súper concreta, decirle al cliente si su servicio fue efectuado. Los invitamos a que entreguen emociones con Florería Rosalinda y que postules tu negocio para que sea la próxima historia PYME. ¡Gracias!